buenos días y bienvenidos a los alpes alemanes hoy los vamos a llevar de paseo por el parque nacional berchtesgaden que es el único parque nacional alpino de alemania este es un lugar que yo quería visitar desde que me enteré de su existencia y sabía que samuel también se iba a alegrar con una pequeña escapada las montañas especialmente cuando los paisajes se ven así denos montañas bosques y lagos cualquier día de la semana y nosotros somos felices pasamos tres noches en este destino y lo aprovechamos a lo máximo con caminatas por el parque nacional un paseo en bote por las aguas color esmeralda de que un viaje en teleférico hasta la montaña yener una visita a los animales en las granjas del pueblo y un rico picnic en nuestro balcón en un día lluvioso así que como siempre los invitamos a suscribirse al canal y comencemos este viaje por los alpes alemanes buenas tardes amigos como están saludos desde berchtesgaden estamos aquí en el sur este de alemania rodeados por montañas por los alpes vamos a estar aquí por los próximos tres días siendo trekking senderismo en las montañas muy felices de estar acá samuel se está vistiendo vamos a ir al pueblo a que nix a pasar una linda tarde acabamos de llegar a nuestra pensión vamos a dejar las maletas y si salimos de inmediato porque no queremos desperdiciar un momento en este lugar aquí lo tenemos a samuel buscando su cámara sus lentes cómo estamos samuel muy bien muy bien vamos a caminar vamos a pasar el día caminando vamos a las montañas estás contento de estar acá nos alojamos en una pensión llamada alpin pensión del guido que estaba a unos 20 minutos a pie del pueblo de que nix y el vecindario era súper tranquilo y estábamos rodeados por montañas pequeñas granjas y casas construidas al estilo alpino pues 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 un saludo Caminamos desde la pensión al pueblito de Königsee, el lago del rey, y ahora estamos en el sendero que es el más corto, el más fácil que hay, como estamos comenzando bastante tarde en el día, queríamos hacer algo fácil, y estamos a diez minutos de un punto panorámico. Continuemos. Vamos. Seguimos con la caminata, y a mí este lugar, en particular esta sección del sendero me hace acordar mucho a la cumbrecita en Córdoba. En serio. Sé que estamos en la otra punta del mundo, pero los paisajes en ciertas partes son bastante similares, así que esto me trae muchos recuerdos, y sí, lo estoy disfrutando mucho. Para los que solo están visitando por el día, la caminata más fácil con paisajes hermosos es Mahlerwinkel, cuyo nombre significa el rincón del pintor. Este sendero comienza en la punta norte del lago Königsee, pasando los cobertizos para botes, y tiene varios puntos panorámicos a lo largo del camino. Son paisajes mágicos en la dirección que uno mire. Un mensaje más favorito Un mensaje más confortable Un mensaje más facil jouando nuestra acción y en la punta. El mensaje como imprinto a la m 나쁜 parte por su sure shape. Unえ Coco con paisajes nacgoa Un mensaje más superiéndolada Un mensaje más confortable Un mensaje más normal Un mensaje másеля Un mensaje más Paramauro ¡Suscríbete! ¡Miren las vistas que tenemos! ¡Los mejores vistas! ¡Wow! Muy tranquilo, ¿sí? Sí, llegamos al punto panorámico y luego el sendero continúa un poco más y hay estas banquitas a las orillas del lago, uno puede disfrutar las vistas. Y no hay mucha gente. No, no hay mucha gente. Sí. Estamos haciendo la caminata al final del día, así que la mayoría de los senderistas han regresado al pueblo, ¿no? Y miren, ahí llega otro bote. Otro bote, sí. Tenemos que hacer esa excursión. ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! Después de la caminata, volvimos al pueblo y encontramos un patio cervecero donde cenar. Prost. Salud. Salud. Sí. Medio litro cada uno, nuevamente. Exactamente. Ya pedimos la comida. Amigos. Estamos a las orillas del lago. Las. Las vistas. Perdón, las vistas. Mmm. Tan, 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 tan. Bueno, amigos, aquí está la cena. Estamos pidiendo los mismos platos bastante seguidos. Tenemos nuestros favoritos, así que ya los deben reconocer. El que son los videos con el queso derretido, cebolla doradita, tostadita. Uh-huh. Y acá también, videos, pero con una salsa de crema y hongos. Y tenemos dos pedazos de carne de cerdo, creo. Yo solo entiendo parte del menú, así que a veces medio como que estamos adivinando, pero siempre es una linda sorpresa. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Buenos días, amigos. Día dos aquí en Bertisgaden. Estamos en un teleférico. ¿Le daban a estos, no? Vamos a subir de Königsee a Mittelstation. Es una estación del teleférico que queda como a media montaña, a 1,200 metros. Y vamos a hacer una pequeña caminata a una laguna. También hay un restaurante aquí en la montaña donde tal vez comamos algo. Y como pueden ver, hoy es un día bastante gris, de lluvia. Las nubes están bien bajas. Así que no vamos a subir hasta la cima de la montaña que queda como a 1,800 metros porque no se puede ver nada. Sería todo blanco, ¿no? Como una sábana. Así que vamos a subir a Mittelstation. Pagamos 24 euros por persona. Eso es para subir y para bajar. Y sí, creo que esas son las novedades. Ah, a mí no me gustan las alturas. Y somos los únicos acá en el teleférico. Yo creo que como hoy es un día tan gris, muchos han decidido no salir a caminar en la montaña. Se deben de haber quedado tomando té, café, torta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Como pueden ver, no era el mejor día para ir a caminar en la montaña, pero como estábamos con los días contados, no queríamos desperdiciar ni un momento. Caminamos cerca de una hora con paraguas y las manos heladas y lo único que nos mantenía en marcha era la idea de llegar a una casita de té para tomar algo caliente con un pedazo de torta. No sé si habrá sido por el mal tiempo, pero ninguna de las casitas de té abrió ese día, así que nos quedamos con las ganas. ¡Gracias! ¡Gracias! Estábamos bastante hambrientos cuando bajamos de la montaña, así que encontramos un restaurante ubicado no muy lejos de Jennerbahn, que es la estación del teleférico. Este lugar se sentía muy acogedor con una estufa de leña calentando el ambiente. Para el almuerzo yo pedí un gröstel, que es un plato de papa a la sartén con cebolla, distintos cortes de carne y un huevo frito encima. Y Samuel se pidió un schnitzel relleno con queso y papas fritas. Cuando uno sale del centro del pueblo, uno se encuentra con muchas granjas y pequeños senderos que cruzan por esos mismos campos. Así que esta tarde disfrutamos una linda caminata donde nos encontramos con todo tipo de animales. ¡Gracias! 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 ¡A nuevo amigo! Amigo o amiga? ¡Amigo o amiga? No sé. Amiga, te estás muy scared. bueno amigos estamos disfrutando que salió un picnic un picnic aquí en el balcón que estás tomando que es esto vino de italia vino tinto un momento vino tinto primitivo de puglia de italia exactamente desde puglia y las vistas muéstranos si las vistas con gelo y nieve montañas nevadas ahí la tienen los montañas espectacular espectacular y aquí está nuestro picnic tenemos unos nachos no sé muy bien de que están hechos salieron de la sección orgánica unas arvejas crocantes con picante el vino que más el sol de bebida de de pera con soda sí pero y eso es eso es muy tranquilo muy tranquilo muy contento salud salud al día siguiente hicimos nuestra gran excursión en bote por cunixi decidimos ir después del almuerzo una vez que la lluvia había parado un poco mientras tanto disfrutamos un rico goulash y un plato de pasta perfecto para un día de frío hoy samuel se pidió un tortellini de ricotta con una salsa de queso porque hemos estado comiendo comida alemana todos los días y teníamos ganas de probar algo diferente después del almuerzo compramos nuestros boletos en el momento y pudimos tomar el próximo bote que salía pero durante la temporada alta es recomendable sacar los boletos con anticipación ya que ciertas salidas se agotan el viaje fue impresionante era principios de otoño así que los colores estaban comenzando a cambiar y las nubes bajas sumaban a la magia del lugar quizás la parada más emocionante de todas fue en la pared del eco aquí uno de los miembros de la tripulación sacó una trompeta para demostrar cómo el eco rebota y y y a ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.